¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Esa, el alta grande Buenísimo Eh, buenísimo esa ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Hola Se viste al trineo, papá ¿Y di, no? ¿Se tira papá? No te sientes No, no te sientes No, no te sientes No te sientes con palo Está caído Está caído ¿Subiste? Para yo te tengo ¿Palo? Dale, subiste ahí con palo Ahí Subiste Yo me la pongo a mirar y me olvido ¿Está? Sí ¿Los dos? Sí Mirá, Pablo ¿Qué? Si vos tirás esto para arriba es uno feo Ah, mirá vos Sí, tenelo abajo No lo toques hasta que sea necesario Sí, dale, dale Un poco más Un poquito más Ahí La bajada Cuidado chiquita No, no prendes No prendes Lo quiero ir acá Jajaja Ese es loco vos, eh Papá, es mi guitarra Es mi guitarra Ah, ¿tu guitarra querés? No ¿Tu guitarra? Sí, mi guitarra Bueno, ahora ¿Cuándo entramos? No, pero no Ah, tengo la máquina acá, yo Tengo miedo que quiera algo ¿Qué? 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 ¡Ah, mi guitarra! ¡Ey! 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 ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Guido! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uh! ¡Mucha nieve! ¡Nieve! ¡Vamos! ¡Papá, guiado! ¡Ey! 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 ¡Mica! ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Ay no, ay no no! ¡Sóparlo! ¡Ay, maconano! ¡Uy! ¡Ay no, porro! ¡Porro, pierdo, porro! Cuidado! ¡Despacito con la abuela, che! ¿Qué pasó? ¡Guerra! 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 ¿Qué pasó Guido? ¿Te entró en la boca? ¡Guerra! 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 ¡Si bajo juego intenso! ¡Guerra! ¡Ay ya me piso! ¡Guerra! 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 ¡Eh! ¡Está levanto Pony! ¡Guerra! 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 ¡Despacito! ¡Con la abuela che! ¡Es una anciana! ¡Guerra! ¡Jajaja! ¡Guerra! ¡Algo más! ¡Algo más grande! ¡Mirad esto! ¡Esto! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Guito! ¡ LO Phei! ¡Vení! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Mira a Pablito! ¡Vos también Guido! ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Ey! ¡Buenisimo! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bueno, Pabli! ¿Estás contento, Pablo? ¿Por qué? Sí, porque estamos jugando con la nieve. No, porque estamos en Ushuaia. ¿Estás contento porque estás en Ushuaia? Sí, con Guido. ¡Buenísimo! ¡Vas a tirar al agua! ¡Ah, vas a tirar al agua! Bueno. ¡Vas a tirar al agua! ¡Vas a tirar al agua! Los cachetes de Pabli, están colorados. ¿Por qué? Es lleno de los cachetes colorados. ¿Qué? Y debe ser por el frío que te estás moviendo. ¿No tenés calor? Un poquito. Sí, es lleno de los cachetes. Sí, debe ser por eso. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buuuu! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Ay, se cayó! ¡Oh, tal vez! ¡Toma, Guido! ¡Mirá lo que te da el primo! ¡Buenísimo! ¡Hasta es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, primo! ¡Tíralo ahí! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien!